El huracán Patricio y las lluvias posteriores dañaron más de 50 mil hectáreas de cultivo en los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima, siendo este último el más afectado con 16 mil 260 hectáreas. Por ello, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, aplicó un plan emergente histórico. Este producto bancario que estamos presentando aquí, difícilmente lo tiene otro país en el mundo. Este año va a colocar créditos por casi 60 mil millones de pesos. Financiera Nacional. Tenemos un incremento en cuanto a los créditos notable con respecto a los años anteriores. El secretario de Agricultura, José Eduardo Calzada, recalcó la importancia de la financiera al disminuir las tasas de interés y ampliar los plazos de los créditos a los productores para reactivar el campo de los estados perjudicados por el meteoro. Este anuncio es un anuncio histórico porque las reglas del juego de Financiera Nacional se tuvieron que modificar de manera importante para poder venir con este paquete de beneficios en función de atender las necesidades de nuestra gente, en función de atender a los productores, en función de estar cerca de ellos y corresponder la confianza que nos han dado. El funcionario federal dio la noticia en Morelia a los representantes de los Estados Reunidos en el marco del esquema de apoyos para productores agropecuarios y pesqueros afectados por el huracán Patricia. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.